¡Saludos gente Nintendera! Yo soy Poe y esto es... Mundo N. Sí, la Switch aún está viva, y probablemente tenga por delante al menos un año más donde los remakes o remasters serán su característica principal, como por ejemplo Mario vs Donkey Kong, Luigi's Mansion 2 y Paper Mario la Puerta Milenaria, que los 3 salen el año que viene, pero se podría decir que este, el 2023, es su último gran año. Es por esto que hemos querido hacer un video rankeando del peor al mejor los años de la Switch, teniendo para esto en cuenta, obviamente, lanzamientos de juegos y revisiones. ¡Comencemos! En último lugar, y para sorpresa de absolutamente nadie, tenemos al 2020. Fue un año que, en general, en todos los aspectos fue flojo o malo, y esto por la pandemia del COVID. Juegos que se retrasaron, incertidumbre y muchos, pero muchos retrasos, fueron la insignia de aquel año en la industria de los videojuegos. Pero bueno, sobre el Switch en específico, con todo y COVID, la cosa comenzó bastante bien, ya que, además del Tokyo Mirage Sessions a inicios de año, también tuvimos al remake de Mundo Misterioso y al todopoderoso Animal Crossing New Horizons, que, justamente, explotó en ventas debido a la situación mundial de aquel entonces. Pero claro, fue ahí, luego de ese juego, donde se comenzó a sentir un enorme vacío, que si bien cada tanto aparecía algún que otro juego, como el Xenoblade Chronicles Definitive Edition o el Clubhouse Games, el calendario de lanzamientos estaba anémico. En fin, el resto del año lo completaron Origami King, Mario 3D All-Stars, que dejó a la gente más enojada que contenta, el remake de Pikmin 3 y Hyrule Warriors la era del Cataclismo, cerrando así un año que para estándares del Switch, fue sin lugar a dudas el más flojito. Continuamos con un caso bastante extraño, porque si bien es de los años más flojos, tuvo uno de los lanzamientos más importantes de la consola. Pues sí, en sexta posición tenemos al 2018. Es un año al que se lo recuerda básicamente solo por un juego, Super Smash Bros Ultimate, ya que Nintendo pasó el año entero hypeando dicho título con directs y demás, prestando atención a poco más que eso. Bueno, en realidad no, se lo recuerda por dos títulos, Smash como lo bueno y Nintendo Labo como lo malo, ya que sí, 2018 fue el año de Labo, y ya sabemos cómo resultó ese experimento. Pero bueno, la decisión de colocar tan abajo a un año con un lanzamiento tan importante como Smash, es básicamente porque fue lo único realmente poderoso, ya que lo demás, al menos en cuanto a juegos first party se refiere, fueron una cantidad abusiva de ports de Wii U, como Tropical Freeze, Capitán Toad, Bayonetta 2 y Hyrule Warriors Definitive Edition, juegos que no gustaron demasiado, como Kirby Star Allies y Mario Tennis Aces, y otros que dejaron un extraño sabor de boca, como que estaban bien pero no lo suficiente, como Pokémon Let's Go y Super Mario Party. Eso sí, al menos en el aspecto third party, tuvimos a Octopath Traveler, increíble juego que ayuda a equiparar con lo flojo del año. Llegamos ahora al puesto número 5, y quiero que sepan que desde este lugar en adelante, ya todos los años son de excelentísima calidad, donde el que uno esté por encima de otro, es simplemente por pequeños detalles. Y bueno, en esta posición tenemos al magnífico 2019, año que dio vida a una gran cantidad de joyitas. ¿Qué joyitas? Pues en 2019 salió Mario Maker 2, secuela del Maker original, que caló de inmediato con los fans por la gran cantidad de nuevo contenido que poseía. En 2019 salió Astral Chain, nueva IP de acción con todo el ADN de Platinum Games. Salió también Fire Emblem Three Houses, para muchos el mejor Fire Emblem de la historia. El remake de Link's Awakening, con ese hermoso apartado visual, también fue lanzado en 2019. Y sí, obviamente, el glorioso Luigi's Mansion 3 salió a la venta en 2019. Y no me olvido, no, la Switch Lite salió en 2019. Bastantes cosas, ¿eh? Poderoso el añito. Pues sí, pero además de eso, tuvimos otras cosas que sirvieron como buenos acompañamientos, como New Super Mario Bros. U Deluxe, Dragon Quest XI, Ring Fit Adventure y Yoshi's Crafted World. Y sí, es cierto, 2019 también es el año en el que Pokémon Espada y Escudo decepcionaron a muchos. Pero bueno, es muy difícil que en un año todo sea bueno. El cuarto puesto se lo lleva el 2021, y la razón es sencillísima. Además de poseer calidad, tuvo mucha, pero mucha cantidad. Bueno, calidad, cantidad y también variedad. Es que claro, aquellos juegos que probablemente estaban planeados para el 2020, pero se retrasaron por el COVID, aquí terminaron su desarrollo, y por ende, comenzaron a ser lanzados a montones. Es que, fue una locura. Tuvimos a Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Bravely Default 2, Monster Hunter Rise, New Pokémon Snap, Miitopia, Shin Megami Tensei 3 Remake, Monster Hunter Stories 2, Ace Satorney, No More Heroes 3, WarioWare Get It Together, Metroid Dread, Mario Party Superstars, y Shin Megami Tensei 5. Sí, me quedé sin aire, son muchos, y todos juegazos. Además, no olvidemos, que fue en 2021 que se lanzó el modelo OLED, el mejor modelo de Switch, donde si bien las mejoras para el modo TV son casi nulas, en modo portátil es como noche y día la diferencia. Y sí, claro que no faltó la cuota de polémica anual, en este caso, por el lanzamiento de Skyward Sword HD y su precio, Mario Golf y su poco contenido, y Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, cuyos gráficos, y casi inexistentes mejoras con respecto al original, no fueron lo que la gente esperaba. Pero en líneas generales, nada de eso opacó a lo que fue un maravilloso año para la Switch. Coincidencia o no, en el puesto 3 tenemos a un año que se caracterizó, justamente, por tener el número 3 en varios de sus juegos. Hablo del 2022. Así es, fue el año donde se crearon varias trilogías, y que, como digo, identificaron al mismo. La primera de todas pasó en julio, con la salida de Xenoloy Chronicles 3, juego tan amado por público y prensa, que llegó a ser nominado para juego del año en los Game Awards. La segunda llegó en septiembre, con el esperadísimo Splatoon 3, trayendo un cambio radical en la calidad de vida para lo que era Splatoon, mientras, asimismo, añadió pequeñas cosas nuevas como los Splatfest triples. Ya la última de estas terceras partes llegó en octubre, con el que personalmente fue mi favorito, Bayonetta 3. Igual, no solo fueron los juegos con el número 3 los que destacaron, ya que no debemos olvidar que en 2022 también tuvimos a Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports, el inicio del DLC de Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Leyendas Arceus, y claro, el increíble y majestuoso Kirby y la Tierra olvidada. Eso sí, para no perder la costumbre, también aquí tuvimos polémicas, en este caso, con la decepción mayúscula que significó Mario Strikers, y claro, como no podía ser de otra manera, Pokémon, con el nefasto rendimiento de Escarlata y Púrpura. Nos están quedando dos años, el 2017 y el 2023, y ambos tienen la particularidad de poseer muchísimos puntos en común. En los dos, se lanzó un nuevo juego de la línea principal de Super Mario, en los dos se lanzó un nuevo Zelda, en los dos se lanzó One Two Switch, solo que uno tiene un caballo y el otro no, en los dos se lanzó algo de Fire Emblem, y en uno se lanzó Mario Kart 8 Deluxe, mientras que en el otro se finalizó su ciclo. Pues sí, 2017 y 2023 son muy similares entre sí, pero la gran pregunta es ¿Cuál fue mejor? Bueno, para nosotros al menos, y extrañamente con todos los miembros del equipo de acuerdo, el superior y absoluto, el mejor año de Nintendo Switch hasta la fecha, no es otro que el primero, es decir, el 2017. Las razones son simples, para nosotros Mario Odyssey es mejor que Mario Wonder, y Breath of the Wild significó una revolución increíble en su momento, mientras que lo visto en Tears of the Kingdom, si bien excelente, fue mucho más esperable. Además de esto, los pluses del 2017 tienen mucho más peso que los del 2023 a nivel de renombre, es decir, fue mucho más significativo, por ejemplo, el lanzamiento de Splatoon 2, que el de Pikmin 4. Por más que a varios, yo incluido, no os guste más el segundo. Es decir, en cuanto a renombre e importancia de franquicias lanzadas, el 2017 no tiene comparación con nada de lo que ha hecho Nintendo, no solo con la Switch, sino que en la historia de la compañía. Jamás se había visto que en un mismo año se lancen un nuevo Mario en 3D, un nuevo Zelda en 3D, un nuevo Splatoon, un nuevo Xenoblade y un Mario Kart. O sea, es una locura. Y ojo, que el 2023, con su Mario Wonder, Tears of the Kingdom, Remake de Mario RPG, Pikmin 4 y varios más, también fue increíble, que por algo está de segundo lugar. Pero, ¿qué quieren que les diga? Lo del 2017 es algo que no solo nunca se había visto hasta ese entonces, sino que a su vez es algo que jamás se verá de nuevo. Y bueno, hasta acá este video recopilatorio de lo que ha sido la vida de la Nintendo Switch. Esperamos que te haya gustado. Si es así, déjanos un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.